Terminamos dos prácticas lindas de fútbol, la de hoy y la del viernes. Contento por cómo salió todo, cada vez estamos agarrándole más la mano a lo que es el funcionamiento que nos pide el entrenador. Y nada, esperemos que se dé el partido como el otro día, es mejor mejorar algunas cosas en cuanto ya te digo al funcionamiento y a los movimientos, pero estamos muy contentos la verdad. ¿Te tocó volver a jugar? ¿Te tocó con Flandra después de varios partidos? ¿La temporada pasada por ahí jugar pocos? ¿Cómo te estás sintiendo vos en lo personal? La verdad que estoy contento por jugar, por el momento también del plantel. Y sí es cierto que no me tocó jugar mucho el semestre pasado, pero ten en cuenta que yo había terminado jugando cuando estaba Cristian Baceda. Después tuve la mala suerte que tuve que operarme de la rodilla y después obvio que me costó volver, empezar otra vez de cero. Pero nada, ahora contento ya sintiéndome muy bien. Boca Unido juega con los resultados puestos. Perdió Instituto, perdió Independiente. De una hipotética victoria, Boca Unido sale y lo mete Independiente Mendoza. ¿Boca Unido con una seguilla de partidos podrá salir del todo? Sí, vos estás más al tanto de todo lo que es la situación de las estadísticas y eso. Yo no es por desinterés, sino por una cuestión de para la cabeza. No estoy tan al tanto, la verdad, de todo eso porque creo que me hace mejor y a nosotros mismos, a los compañeros, de que nosotros lo único que nos toca es defendernos y mejorar las cosas ahí dentro de la cancha. Independientemente, obvio que sí hay resultados que favorecen y otros que no, pero nuestro trabajo está en lo que hacemos a fin de semana, a cada fin de semana. Y cada vez que nos toque, tenemos que ganar. No hay otra, no hay otra que seguir trabajando como lo hacemos. Y ya te digo, estamos contentos por más allá de la victoria, que fue algo que necesitamos mucho el otro día, pero en cuanto al funcionamiento y a las cosas claras que tenemos. Ojalá que lo podamos plasmar ahora en el partido que viene, acá con nuestra gente. Y reafirmarnos de local también que eso va a ser muy importante. ¿Cómo crees que se va a plantear el partido donde ambos van a ir en busca de la victoria? Y nosotros conocemos ya a Madrid un equipo que es muy fuerte, que se va a hacer fuerte, que no te digo que se mete atrás, pero sí que es un equipo que tiene las líneas muy compactas, que no es tanto el juego, sino que creo que ellos van a apostar más al juego parecido al partido con Flandria. Va a estar en nosotros saber contrarrestar eso, porque tienen sus cosas buenas, y también de lo que propongamos nosotros como estilo de juego.